Hola a todos, mi nombre es Juan David Arpelaez, el mentalista, y este es otro capítulo de NúmerosYa.com Videos donde te comparto números fuertes para apostar en el chance, la lotería y juegos de azar ¿Estás listo para los números de esta ocasión? Entonces, ¡corre introducción! ¿Listos para jugar? Bien, ¿cómo les voy a dar los números? Como siempre lo hago, me gusta utilizar una combinación de cartomancia Utilizando estas cartas de uno de mis naipe favoritos, este es mi naipe de la buena fortuna, una baraja de 52 cartas francesas Utilice una metodología que combina numerología con cartomancia, así, esto lo pueden hacer ustedes en casa Pero yo les voy a dar los números en esta ocasión Tomen una baraja y mézclenla, pueden ver, esta es una baraja muy hermosa, una baraja dorada, está exclusivamente creada Al menos yo la utilizo solamente para eso y es para mi buena fortuna Una vez terminen de mezclarla, separen los números de las figuras, a excepción de los ases Por ejemplo, los números van a un lado con los ases, los ases también van con los números, los 10 también Esos van todos a un lado y las figuras van en otro, separan los números así de las figuras Esas figuras van a tener un uso ahora más tarde que es lo que yo denomino cartas auditoras Este es un sistema que se basa 100% en el azar Hay gente que tiene metodologías basadas en estadísticas y en fin, todo se vale, es solo por el valor del entretenimiento Pero a mi me gusta lo que me cuentan estas cartas, les creo y la verdad me ha ido bien Y a la gente a la que les comparto números, pues también les ha gustado lo que he hecho Bien, habiendo separado los números de las figuras, procedemos a mezclar cada montoncito por aparte Las figuras las vamos a dejar a un lado, las usaremos más tarde Y los números es con lo primero que vamos a operar Mezclamos estos números bien, hasta que estemos satisfechos Mezclamos un poco Y luego pensamos y le ponemos algo de intención a eso que queremos ganar ¿Y por qué lo queremos ganar? Pensemos en eso Lo que imaginaríamos que haríamos con ese dinero Bien, luego vamos a proceder a tirar cuatro líneas de cuatro números cada uno, así Los dieces valen por cero, los haces valen por uno Sin embargo, estos no son los números aún Ahí es donde entran a funcionar nuestras cartas auditoras Y es que estas cartas van a decir si los números son buenos o no ¿Cómo? Cuando sale un rey, eso va a decir que el número es bueno si se lee de izquierda a derecha Cuando sale una reina, va a decir que el número es bueno cuando se lee de derecha a izquierda Y si sale una jota, eso quiere decir que el número no debe usarse Por ejemplo, tenemos una k, en este caso vamos a leer el número así El primero de estos números sería el 6146 El segundo es una q, lo leemos entonces de derecha a izquierda Sería el 0150 Número extraño, pero yo le creo a mis cartas El tercero es una k, se lee de izquierda a derecha Sería el 7384 Y el cuarto sería una jota, eso nos dice ignore esos cuatro números Así que tenemos tres números en esta primera ocasión El 6146 El 0150 Y el 7384 Vamos a ver ahora en vertical que pasa Tomamos otra vez nuestras cartas auditoras Vamos a mezclarlas bien Hasta que estemos satisfechos Y ahora vamos a mirar las cartas de arriba hacia abajo Si salen reyes, leemos de arriba para abajo Si salen reinas, leemos de abajo para arriba Si salen jotas, ignoramos Por ejemplo, en este caso sale un 6 Sale un rey Es decir que leemos de arriba para abajo El número sería entonces el 6078 6078 Con la segunda fila tenemos una jota La ignoramos Eso quiere decir que esta segunda fila de números no va En el tercer caso tenemos una Q Se lee desde abajo Luego el número sería el 8814 8814 Y finalmente otra K Leemos desde arriba Sería el 6040 6040 Ahí tenemos una buena cantidad de números para esta ocasión Pero como siempre vamos a encontrar el número más fuerte Y para eso solo utilizamos estas cartas que ya hemos tirado Las vamos a retomar Y las vamos a mezclar Este va a ser el número más fuerte de todos Si solamente se van a quedar con un número Pues este es el número al que yo les diría que le jueguen en esta ocasión Tomen las cartas Tomen las cartas Mézclenlas Y ahora mezclen justamente las cartas auditoras Hasta que estén satisfechos Y vamos a quedarnos solo con los 4 números que correspondan a los reyes Por ejemplo Sale un rey y un 7 Este es el primer número J y 4 no juegan K y 8 Eso quiere decir que el segundo número es un 8 J y 8 no juegan K y 4 es el tercer número Y nos queda una última K por salir Q y 8 no juegan Q y 10 no juegan Q y A no juegan Q y 3 no juegan J y 6 no juegan 6 y K si juegan Y ahí tenemos nuestro último número para el día de hoy Y este número se puede leer de izquierda a derecha a derecha a izquierda Así que si van a apostarle a solo uno Yo les recomendaría el 7846 o el 6487 Nada mal eh Bien Recuerden de nuevo jugar con responsabilidad Y si ganan algo recuerden compartirlo con alguien que lo necesite Esto es lo que garantiza que el karma se esté moviendo Y que la buena energía que nosotros mandamos al mundo Pues el universo nos lo devuelva Mi nombre es Juan David Arbalaz Esto es NúmerosYa.com Recuerden darle like a este video Suscribirse Compartirlo con sus amigos Y que la suerte esté con ustedes Hasta la próxima